¿Quieren que Jair, Jair y Jair sea bautizada en la sede de la iglesia que acabamos de portar? Si queremos. Jair y Jair, yo te bautizo en el nombre del Padre. Oye, ¿cómo vas? Y te dijo, ¿qué debes ir a usar? Y te dijo, ¿qué debes ir a usar? Amén. Amén.